bueno estamos en industria javier estamos desarrollando una puerta para una casa tipo chalip o campestre y estamos haciendo la puerta con tableros trenzados tipo trenzado un tablero tipo trenzado que consiste en trenzar estas láminas individualmente de una en una y formar como un trenzado tipo canasta una puerta con la otra entrelazadas luego esto va soldado aquí a punto asegurado y luego se resolda ya con tres puntos cada uno y acá irían tableros fijos de lámina luego miramos cómo queda terminado estas puertas acá tenemos otra puerta para hacer el tablero trenzado bueno aquí ha quedado listo la puerta con el trenzado en lámina y y y y y y y y y Gracias por ver el video.